Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Fabián Spampinato, soy de Buenos Aires, nací allá en los 60, pero hace mucho tiempo que me radiqué con mi familia en Mar del Plata. Soy bajista, también toco algunos otros instrumentos, guitarra y batería, teclados, pero quería agradecer muchísimo al proyecto Interacciones, a Gabriel y también a Fernando, que fue el que me convocó para participar en esta suerte de idea en la que todos toquemos sin conocer al resto. Yo armé algo bastante parecido, que se llama Fandemia, jugando un poco con esta situación que estamos viviendo ahora, pandémica, de tener que bancarnos un poco el miedo de la fuera y el encierro de la dentro, y ya llevamos subidos a YouTube en 25 semanas, 23 videos con distintas obras, algunas mías y otras de otros, siempre más cercano al jazz o a la música de fusión, pero bueno, este experimento me gustó, gracias por hacerme participar, fue un orgullo para mí, y bueno, esperemos que próximamente podamos disfrutar todos y todas de esto de Interacciones, en el que yo participé, por supuesto. Bye bye.